La bomba de agua averiada Se reían de mí, pero yo solo necesito volver a trabajar Hicimos un trato conveniente para mí Y es justo lo que necesito para volver a producir Parece que ya llegó la bomba Sí, es una gran p*** bomba Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pero sin bomba Hola, ¿Sean? Sí, yo soy Rick, mucho gusto Mucho gusto, Devin Devin, mucho gusto Vamos a verla ¿Cuánto combustible consume? Alrededor de... Dos mil doscientos diez litros Muy bien Estamos casi listos para instalarla Te daremos una mano Perfecto, manos extra No me niego Creo que podemos girar el remolque Y llevarla hasta allá Bien, tengo una cuerda de seguridad en ese lado Por si acaso en algún momento Tenemos que girarla Perfecto La bomba es buena Pero que ellos hayan conducido hasta aquí Y ahora se queden para ayudarme a instalarla Es una p*** maravilla Ya sacamos la bomba vieja Y ahora pondremos la nueva Necesitamos oro Oye, Devin Cuando bajes Guía a Rick, ¿bien? Sí Puedes sacar el remolque Gírala hacia acá, Rick Hasta ahora todo bien Pero lo tomaremos con calma La nueva bomba pesa más de dos toneladas y media Y cuesta doscientos mil dólares Si Rick la daña La aniquilará Y terminará su temporada Es una bomba pesada Y vamos bajando por una pendiente muy pronunciada Así que soy muy consciente de que Esta cosa podría voltearme Estamos cerca Sí Iré muy despacio Eso es Una vez que conectemos la línea de carga Levantaremos la bomba La pondremos donde queramos Y esa línea la seguirá Estamos trabajando con cosas enormes Espera Colocaremos esta manguera de entrada Meteremos la cesta en el agua Y encenderemos la bomba Veremos qué pasa Tenemos muchos días parados Esperando a que instalen esta bomba Así que con suerte Va a funcionar bien ¿Estamos listos? También tenemos una función remota con esta unidad Sí Básicamente presionas este botón y la bomba se enciende Increíble ¿Puedo hacerlo desde la planta? Sí Solo presionas el botón Soy como un niño con un juguete nuevo Espero que te sirva de ayuda Oh, sí, carajo Funcionará muy bien Me alegra poder ayudarte Es fantástico Sí, muchas gracias Gracias a ti De vuelta al negocio ¿Un negocio riesgoso? Negocio riesgoso Carajo Larguémonos de aquí Tenemos que seguir lavando grava Bien, Devin Ya puedes enviarme agua No oigo venir Oigo el agua Aquí vamos Excelente Y ya estamos de vuelta Por fin La pausa de tres días Le costó a Rick Casi 20.000 dólares En pérdida de producción de oro Pero con la bomba arrendada Instalada Vuelve a extraer oro Para llegar a su meta De 20 onzas De oro semanales Pero con la bomba arrendada Gracias por ver el video.